Queremos poner al alcance de tu mano una valiosa información acerca de el texto sagrado. Acércate para que conozcas cómo se conformó el más maravilloso de todos los libros a través del tiempo. Hoy te queremos contar una historia de 6.000 años. No te pierdas este curso multimodular en el que te hablaremos de su origen y transmisión. Y también de su corrupción y restauración. Y también de su corrupción y restauración. La pena que el Señor, pues, en su infinita misericordia ha permitido que podamos aprender e investigar. Sí, esto no se puede callar. Uno no lo puede guardar porque son evidencias que hay que comunicarlas. Pero las tenemos que tener bien aprendidas, bien seguras, bien atadas para poderlas transmitir. Entonces, esto no se acaba con estos ocho módulos. La sociedad bíblica iberoamericana siempre estará con cada uno del que quiera acercarse y seguir tomando información de todo lo que el Señor nos permite investigar y descubrir, analizar. Queremos que esto sea parte de ustedes, de sus grupos de reunión, de sus iglesias, de su congregación, porque es de bendición, es de riqueza. Y a la final, todo esto es para dar la gloria a nuestro Dios, que es lo que se percibe, ¿no? Que la palabra de Dios corra y sea magnificada. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia porque no sé cómo voy a decir todo lo que tengo aquí escrito y anotado. Entonces, estamos agradecidos al Señor y que me dé las palabras para poder transmitir todo esto que hemos preparado. Bueno, como recordarán y para nuestros amigos que ingresan hoy, la historia del texto sagrado es una historia muy, muy larga. Son seis mil años de acontecimientos que estamos tratando de colocar en ocho horas de conferencias. Y hemos dividido esta historia en cuatro partes. El origen, la transmisión y corrupción. Esa transmisión de más de veinte siglos para el antiguo pacto y catorce para el nuevo, que llevaron en sí, pues, lamentablemente, pues, una alteración textual, una corrupción en lo que se iba copiando. Pero la buena noticia es que hay una restauración para esos pequeños errores que no influyen en nuestra salvación por gracia y la obra de Jesucristo, sino que son detalles que nos hacen más o menos felices. Por eso es importante su restauración, para que seamos completamente felices y descansemos en la gracia de nuestro Salvador, que su amor es infinito y su misericordia es maravillosa. Y luego, entonces, hablaremos de cómo, después de esa restauración textual, en esos idiomas originales, el hebreo, el arameo y el griego, debemos llevar el texto al idioma vernáculo, que es el que comprendemos, y del que vamos a sacar, pues, el provecho, porque no sabemos, pues, estos idiomas. Entonces, en el día de hoy, entonces, vamos a ver y hablar de nuestra Biblia Reina Valera, que todos, pues, creímos, los que tenemos un poquito más de años, creímos con esta Biblia, nuestro amado libro, y que aquí les contaremos algunos detalles que algunos sabrán más que otros, pero que son importantes de resaltar. No voy a ampliar la historia que ustedes ya tienen y han podido leer en el artículo correspondiente y en el corto video que les enviamos. Sin embargo, pues, vamos a hacer un repasito así rápido de estos antecedentes y con la fuerza opositora de la Inquisición, aquí en Europa y en España, pues, la palabra de Dios no corría como en otros países, ¿no? Entonces, había una gran persecución y los españoles no contaban con una Biblia traducida en castellano o en español. Y esto, pues, trajo una persecución de los que ya con la reforma de lo que estaba sucediendo con la Iglesia Católica, pues, se empezaba como que a llegar esas noticias del Evangelio, de la gracia de Dios, y iban transformando los corazones. De manera que se levantó con esta Inquisición que antes perseguía a los judíos y que lo sacaron de aquí de España, pues, se quedaron así como que un poco, este, sin qué hacer. Y como vieron que esto perturbaba, pues, lo que era la Santa Iglesia y todo el catolicismo, pues, empezaron, pues, con estas persecuciones de nuestros hermanos. De manera que aquí hay unos personajes que resaltaron, entre otros, ¿no? Porque hubo muchos hermanos que transmitieron y murieron por el Evangelio en las hogueras, aguantaron muchos años de tortura, de huesos, brazos, piernas descoyuntados, y terminaron en la hoguera cantando y alabando al Señor, como recordando el pasaje de Esteban, ¿no? Julián Nillo fue un personaje singular porque introducía en España, entre su venta de enteres que venía y traía, el Nuevo Testamento y alguna literatura luterana. Entonces, este es el primer Nuevo Testamento que tradujo Francisco de Encinas, que fue impreso en Amberes en 1543 y era uno de los poquitos ejemplares porque a Francisco lo prontamente le tomaron prisionero, le decomisaron las Biblias, las recogieron, y unos pocos ejemplares se estaparon. Posteriormente, Juan Pérez de Pineda hizo un trabajo de revisión de este Nuevo Testamento y pudo imprimirlo en 1556, si mal no recuerdo. De manera que cuando Casiodoro pudo empezar sus trabajos de traducción, este fue uno de los ejemplares, pensamos, que pudo consultar y tener a la mano, junto con la revisión que había hecho Francisco Juan Pérez de Pineda. Pues Julián Nillo llegó y pudo esconder una literatura aquí, y era el monasterio donde Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina estaban aquí como monjes. La palabra pues hizo la vida nueva, la nueva creación en Cristo Jesús en sus corazones, y pronto pues abandonaron toda su religiosidad y tuvieron que irse al exilio porque venían a por ellos. Aquí tenemos un fresco del monasterio, hay un monumento allí a Casiodoro, en Sevilla, que hace pues el homenaje a estos acontecimientos. Nuestros queridos hermanos pues pronto tuvieron que salir de Sevilla y fueron a Ginebra, donde allí vieron lo que pasaba con Calvino, y como que no les gustó mucho, porque se fueron a Londres. Uy, que se me fue todo para el revés. Bien, estuvieron pues, toda esta historia la tienen en la revista, y queremos pues enfocarnos más en lo que, de dónde salió el nombre de nuestra Biblia Reina Valera, qué bases usaron ellos dos para hacer sus Biblias, y luego considerar el trabajo crítico textual que hizo Casiodoro de Reina, porque esta parte como que nadie sabe. Y luego ver algunas observaciones de lo que hemos visto a lo largo de nuestro trabajo estos 40 años en la traducción bíblica. Pues miren, el nombre de Reina Valera viene de ambos apellidos de Casiodoro y de Cipriano. Esta es como una marca que se ha hecho las diferentes sociedades bíblicas para poner en circulación esta fusión de estas dos Biblias. Primero, tradujo Casiodoro, su Biblia del Oso, porque se la llama así por la primera hoja que tiene un oso tomando miel de un panal que está en un árbol. Fue impresa en 1569 en Basilea. Eso no aparece en la portada porque como tenía que pasar los controles fronterizos para poder ser distribuida y burlar todos esos controles, pues la Biblia tenía que estar de una manera que pudiera como badear y saltarse todas esas vigilancias. Por ejemplo, algunas Biblias que imprimieron en vez de llevar una portada que dijera la Biblia o la Santa Palabra o decía diccionario de la lengua castellana, por ejemplo, para que entonces en los controles levantaban la tapa del libro, veían un diccionario y lo dejaban pasar. Otra de las características que tiene esta Biblia es que no tiene el nombre de Casiodoro de Reina por ningún lado. Tampoco el lugar donde está impreso, porque los inquisidores iban directamente pues a esa ciudad con esa impresión, con esa casa impresora y eran pues aprestados y después torturados. De manera que entonces estas Biblias, sobre todo la de Casiodoro, tiene como unas características que uno pudiera pensar que no era, que era todavía católico porque también tiene los libros apócrifos en la misma secuencia en que estaba la Vulgata. Pero eso pensamos, y este es el pensamiento de muchas personas, que él los dejó de esa manera para poder burlar y que pasara de una manera más fácil su Biblia, su traducción. Y luego, entonces Cipriano hizo como una revisión la Biblia de Casiodoro, sin embargo, puso su nombre bien grandote, no puso el de Reina, y la diferencia entre ambas Biblias no es mucha. Hay algunas palabras que cambió, algunas variantes que eliminó, otras que aprobó, quitó algunas notas, sobre todo de la septuaginta que Casiodoro había puesto al margen como para hacer referencia a que había un texto que presentaba otra lectura, ¿no? Entonces, todo esto hubiera sido muy interesante tenerlo en nuestras Biblias cuando creímos, porque nos hubiera evitado todos estos largos años sin tener esta información. Entonces, nuestro amigo Cipriano echó mano de la Biblia del oso, no cambió, por ejemplo, la Biblia de Casiodoro tiene diferentes como introducciones para casi todos los capítulos de la Biblia, Cipriano los dejó intactos y solamente cambió algunas cosas. Entonces, algunos historiadores tienen esta opinión de él, ¿no? Este es un señor que se llama Germán Prado y en 1927, haciendo la lectura de lo que decía la Biblia del cántaro, decía que para algunos las palabras de Valera se consigna en la exhortación al cristiano lector sobre el trabajo que yo he tomado para sacar a luz esta obra ha sido muy grande y de muy largo tiempo. Yo siendo de 50 años comencé esta obra y este año, de 1602, en que ha nacido a mi Dios sacar la luz, soy de 70 años. Decía que no son sino un ejemplo de hipérbole andaluza, ya que nada tenía de docto ni hebraizante, sino que era más bien un simple y desvergonzado plagiario. Entonces, bueno, eso nunca se cuenta de la historia que tenemos sobre la Biblia Reina Valera, sin embargo, pues, Casiodoro, por las cortitas palabras que ustedes han podido escuchar en el video y ahí les compartimos la amonestación que deberían tomarse el tiempo para poderla leer porque es, transmite toda la, creo que él ha abierto su corazón en esas palabras y puede transmitir toda la angustia, todos los insabores, todo lo que sucedió durante esa traducción bíblica como los hermanos mejores capacitados que él, que tenían mejores estudios, mejores herramientas, no lo quisieron ayudar. También iba como que escapado no solamente de la Inquisición, sino también de los comentarios y de los, de los, de las infamias y y cosas que que no eran verdaderas que decían de de Casiodoro, sus propios hermanos de la congregación. Entonces, que después al final de los años, pues, se descubrió que no era así y él pudo, pues, restablecer su testimonio, pero ha debido ser muy, muy desagradable todo ese suceso. Pero bueno, el Señor lo permite y y hoy tenemos esta esta joya literaria que en la que hay unas comparaciones de textos, hay unas anotaciones, hay introducciones a los capítulos, hay una riqueza literaria de comunicación que es la que nos nos ha enriquecido, pues, nuestras vidas, ¿no? Sin embargo, pues, hay algunas cosas que como él mismo lo dice en su en su amonestación que esperaba que vinieran otros a perfeccionar ese trabajo y bueno, gracias al Señor eso se ha podido hacer por la participación de muchísimos hermanos que han aportado sus esfuerzos, su vida, sus patrimonios para lograr con un granito de arena cada uno pues contribuir a esta a esta mejora, a esta reconstrucción y a esta restauración del texto sagrado. Por ejemplo, aquí podemos, si abrimos una de las páginas de esa Biblia que nos mostró el hermano Fernando Estefó, podemos ver en al margen nos vamos a encontrar estas unas unas líneas que están escritas en letra cursiva que no son parte del texto porque pertenecen a la a la septuaginta y a la vulgata cuando son iguales. Entonces nos vamos a encontrar con con esto. Otra de las cosas que tomó en cuenta nuestro hermano Casiodoro es en hacer su traducción lo más literal y que pudo y cuando él tenía que agregar alguna palabra para suplir la elipsis del original pues la colocaba también en itálicas de manera que el lector podía saber cuáles eran las palabras que sí estaban en el texto hebreo y griego y cuáles eran las y las que se tenían que utilizar e integrar para la traducción al idioma fuente ven aquí hay otra de los 70 ponía el versículo y cuando entonces consideraba la estas son partes de bueno esto es del génesis hay varias varios lugares donde él incluye textos de la de la septuaginta veamos ahora miren aquí también hay referencias cruzadas porque iba colocando los los versículos aquí de las partes que hacían referencia a la lectura hacía pues los pequeños comentarios de palabras hebreas o griegas que podían ampliar o aclarar el significado del texto y también hacía pues como les dije introducciones a los diferentes capítulos de de la biblia hoy aquí por ejemplo podemos comparar las dos biblias la de casiodoro esto es en génesis 46 y en el verso 27 donde se está hablando de los hijos de José que le nacieron y que la cantidad de personas que entraron a la tierra de Egipto y entonces él presenta aquí una variante muy interesante porque el texto masorético registra los 70 en cambio la septuaginta registra 75 almas sin embargo aquí si vemos la la biblia de Cipriano la biblia del cántaro vemos que él ha eliminado esa esa nota de de la septuaginta vamos a hablar ahorita un poco de los testigos utilizó Reina para el viejo pacto según su amonestación al lector cita algunos textos por ejemplo cita la vulgata latina de la cual dice que no era muy confiable pero lo trata de decir así como muy suavecito por si acaso alguno abriera su biblia de estos de los de los que lo perseguían pues pudiera decir que bueno que a lo mejor como había seguido esos esos textos pues lo dejaban pasar pero también aquí hay una 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 biblia que usa que es la traducción de sante panino y el viejo testamento de la traducción de la biblia de ferrara estas son dos biblias que son traducciones una es de del hebreo al latín el de sante españino este este señor pues era un judío converso fraile dominico que estaba en en italiano y que había pues era amigo del 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 papa león décimo y que había recibido como aliento para hacer esta traducción se empleó veinticinco años en en hacer la biblia y fue publicada en mil quinientos veintisiete noten ustedes que tienen los números de los versículos esta fue la primera biblia que incluyó los los números al margen esta fue también una una de las biblias que utilizó miguel cervet quien quien fue muerto por por decisión de de los calvinistas por no tener las mismas creencias esta biblia fue impresa varias veces también como dijimos utilizó la biblia de carl que es una traducción del hebreo al ladino el ladino es recuerden ustedes que es una lengua romance y después esto pues derivó en el castellano también fue compilada por dos judíos conversos uno era portugués otro era español y bueno hicieron esta biblia a la que Casiodoro hace una una crítica porque ven ciertos pasajes que tienen un odio a a nuestro señor esta esta biblia tenía pues dos dos versiones una para judíos y otra para cristianos por ejemplo donde dice habla de de la virgen que le iban a hacer un niño la versión judía pues tenía la doncella o la joven y la cristiana pues si tenía el registro de la virgen en esta línea de hemos puesto de tiempo fíjense ustedes hemos puesto las fechas y como en cada una de ellas pues están las las traducciones o las compilaciones del griego en este caso el textus receptus de erasmo en el 1516 como vimos en la clase pasada y después estas biblias de las que les estas traducciones de las que les he hablado hoy la biblia de san españino el nuevo testamento de francisco de encinas que es una traducción de del textus receptus al español después la revisión que hizo juan pérez de pineda en 1556 aquí cuando fue publicada la biblia del oso la biblia de ferrara y por último está la biblia del cántaro esto nos va a a servir porque podemos decir que aunque en la advertencia de la biblia del oso no aparece específicamente las fuentes de donde él toma los testigos para hacer su traducción porque no podía decir que tenía el nuevo testamento de francisco de encinas ni de juan pérez de pineda porque todos ellos eran perseguidos a francisco de encinas lo 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 quemaron en la hoguera a juan pérez de pineda le quemaron en esfinge hicieron un muñeco y lo quemaron en la hoguera o sea estaban perseguidos y no solamente en el territorio español sino también en Europa lo que pasa que habían ciertos reyes que como eran protestantes eran ya de la parte esta de la reforma entonces podían ser amparados pero en algunos casos hasta esos duques protestantes terminaron siendo muertos aquí entonces podemos ver como aunque la Biblia del oso no dice sino que usó textos griegos no especifica cuál pensamos que pudiera ser que Casiodoro tenía a mano el textus receptus de Erasmo tenían los nuevos testamentos de Francisco y de Juan y que estos fueron los materiales con que él pudo hacer su traducción sin embargo hay unas al preparar estas clases hemos encontrado ciertas ciertos elementos que nos hacen pensar que posiblemente tendría algún otro manuscrito griego para entonces para el antiguo pacto aunque no uso mucho la vulgata como está puesta ahí pues y la refiere ahí en las notas marginales pues la hemos marcado como parte de 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 su biblia y las biblias de las traducciones del hebreo latín y al ladino entonces podríamos decir que esto es lo que lo que Casiodoro de Reino usó para hacer su traducción como podemos ver no son toda esa masa de manuscritos que hemos visto en la segunda la tercera clase y en la tercera clase que vimos y en la cuarta clase donde hablamos de los testigos de las familias textuales sino que esto entonces se reduce a una a unos siete manuscritos que fueron los de Erasmo y que algún otro pero si tuvo alguno fue tardío también de manera que eso lo tenemos que tener presente para tener a la versión de la Biblia del oso en el justo lugar que merece en cuanto al no como obra literaria sino como base textual en comparación con los documentos más antiguos encontrados recientemente nuestro amigo Cipriano de Valera pues usó la Biblia del oso para hacer su Biblia del cántaro y bueno esta Biblia que tomó pues ambos apellidos de estos dos hermanos fue revisada y impresa de tras vez hasta ahora hasta el presente en cada una de sus de sus impresiones se les hizo modificaciones hay algunas ediciones que que dicen algunos críticos que fueron hechas y adaptadas para que se pareciera a la King James y bueno cosas así van si uno se toma la tarea de revisarlas todas este y ver puntualmente pasajes críticos pues podrán encontrarse todas esas variaciones una de las cosas que importantes que tiene Casiodoro en su en su amonestación es es que critica a las a las traducciones que quitan el nombre de de Yahvé aunque él traduce Jehová y que él lo sustituyen por Señor eso él lo toma como como la parte esta que Dios dice que que no hay que quitar ni añadir nada y esto es quitar el nombre de de como Dios quiere que se le llame es importante y él hace una crítica muy fuerte para que esto no se haga sin embargo en todas estas ediciones y hasta el presente menos en esta se ha podido conservar por lo menos un nombre aunque no sea el que es porque se traduce como Jehová y Jehová es las palabras Yahvé o sea el treta grama utilizando los puntos vocálicos de Adonai porque si ustedes recuerdan se acuerdan cuando vimos lo de los que en algunos en los manuscritos del texto masorético pues uno de esos cambios es en el tetragrama ellos ponían cambiaban el tetragrama por la palabra Adonai y en algunas Biblias está representado el tetragrama con los puntos vocálicos de la palabra Adonai y por eso las traducciones estas al castellano han tomado el nombre Jehová en vez del nombre de Yahvé esta Biblia de Reina Valera 2020 ha impreso pues ha eliminado todos los Jehová y ya pone el Señor el Señor y Dios entonces han quitado el nombre personal de Dios y esto no 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 va bien con el nombre por lo menos de Reina deberían pues aquí quitarle porque en su amonestación está expresamente esa crítica y pues los los editores de esta de esta versión de esta no han respetado esto bueno Casiodoro como crítico textual ha hecho comparaciones de textos y análisis de variantes textuales muy tímidamente pero lo ha hecho entonces esto hay que resaltarlo porque nuestro hermano decía que era importante el trabajo que vinieran a hacer otros porque él hizo esto con lo que tenía con los materiales que tenía lo estaban persiguiendo se tenía que cambiar de ciudad prácticamente de cada dos por tres y en ese tiempo pues no había lo de la arqueología no había lo de los estudios textuales no había los recursos de informática que tenemos hoy en día entonces nuestro hermano hizo lo mejor que pudo con lo que tenía con lo poco que tenía entonces volviendo a estas bases textuales que usó para el viejo pacto fíjense en una de sus amonestaciones aquí unos párrafos un párrafo muy interesante que tiene donde critica en la biblia de Ferrara en el pasaje que de Isaías capítulo 9 versículo 4 donde él resalta este odio de Cristo por esos por esa traducción les recuerdo aquí el pasaje que dice y esto lo tomo de la reina valera 60 porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz él dice que en la traducción de la biblia de Ferrara esta versión pues coloca los artículos delante de cada uno de los de los títulos del nombre del niño el maravilloso el consejero el dios fuerte el dios barragán el padre eterno menos en el último de manera que pareciera que el aquí está en la biblia de Ferrara ven y llamó su nombre el maravilloso el consejero el dios barragán el padre eterno zar salón es como si dios estuviera poniendo el nombre al niño y solamente el nombre fuera zar salón o sea príncipe de paz a ver si lo vemos más más claro aquí Casiodoro lo tilda esto lo cataloga como maldita malicia el uso de los artículos en este pasaje y tienes razón esta es una una impresión de nuestro tiempo de esta biblia de Ferrara en el que se mantienen esos esos artículos todavía el maravilloso el consejero el dios barragán el padre eterno zar salón como diciendo que el que llama su nombre príncipe de paz es el admirable el consejero el dios fuerte el padre eterno no es que el niño tenga todos esos títulos o ese nombre porque es un nombre que tiene cinco partes entonces la malicia de estos dos judíos fue borrar toda esta esta herencia mesiánica del texto para eliminarla Casiodoro se fue a su a su copia que tenía del del hebreo y pudo constatar que no estaban los artículos miren aquí está el versículo empieza aquí en aquí en cinco y aquí están las palabras admirable consejero dios fuerte padre de eternidad príncipe de paz un artículo se hace en las palabras hebreas colocando delante de cada una de ellas esta letra de aquí vamos a ver si consigo una mire esta esta letra delante de esta cada una de estas palabras es la que haría el artículo delante de cada sustantivo y no la tiene de manera que entonces cuando Casiodoro vio esto y vio lo que decía esa traducción de de Ferrara dijo esto está muy mal entonces aquí está otra vez el versículo y hemos tachado todos los los artículos para que se entienda que eso no no está en el texto hebreo y aquí está la traducción de nuestro hermano Casiodoro porque niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado es asentado fíjense cómo se colocaba la S en en castellano antiguo era así como una como una S sin el palito sobre su hombro y llamarán Sela admirable consejero dios fuerte aquí él los separa padre eterno príncipe de paz sin el artículo sin los artículos porque el nombre del niño son estos cinco admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz que si los buscamos cada uno de ellos en la palabra nos mostrarán cosas impresionantes de ese niño porque todas nos hablan del señor jesucristo admirable por ahí el ángel de llave dice que es admirable entonces ya nos está descubriendo quién es ese ángel de llave consejero porque él es la sabiduría dios fuerte porque él sacó del pueblo de de Egipto a su pueblo israel de Egipto a su pueblo israel y nos lo dice en judas cuando dice que fue el mismo jesús que lo sacó pero allí en el antiguo pacto lo pone como brazo fuerte padre eterno porque él dice yo y mi padre somos uno verdad o como si él envía jesús envía al paráclitos de parte del padre y después dice que de parte del padre del padre enviará de parte de él al espíritu al paráclitos y príncipe de paz porque él es el pacificador el que ha hecho la paz entre los dos pueblos porque él ha hecho la reconciliación arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra entonces estos nombres estos cinco cinco títulos que se convierten en un solo nombre que nos hablan de la gracia porque cinco tiene que ver con con eso con la gracia de Dios no puede ser de otra manera tienen que llevar no pueden llevar el artículo aquí por ejemplo proverbios 12 a 11 Casiodoro pues ponía esta es una parte de del versículo que fíjense ustedes que ahorita está siendo de estudio y se piensa que este versículo pudiera ser que esté reflejando el texto hebreo del abordaje de la septuaginta entonces es muy importante lo que hicimos resaltar aquí otra de las cosas que hizo Casiodoro fue colocar entre corchetes cuando se encontraba en manuscritos griegos que tenían dos dos lecturas poner una entre corchetes por si acaso después con los años y salieran más manuscritos se pudiera saber si era parte del texto o no la quiso dejar así me parece muy bien porque hubiera hubiera como nos hubiera transmitido esa historia verdadera del texto y no como nos han hecho creer desde el principio que las traducciones eran inspiradas por Dios si vamos y buscamos esta variante de Marcos 3 16 primero aquí es un pasaje donde está están se están nombrando a todos los los discípulos no entonces el versículo 16 y puso a Simón nombre Pedro Casiodoro encontró un texto griego que decía primeramente a Simón y lo puso entre corchetes la Biblia de Cipriano fíjense ustedes cómo eliminó esa 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 variante vamos a ver a revisar ahora el aparato crítico del Nuevo Testamento griego donde aparece la recopilación o un resumen de los diferentes manuscritos que presentan en esta lectura en Marcos 3 16 y aquí está el verso 16 las diferentes lecturas les explico no tengan miedo de esto al que lo ha visto por primera vez el texto griego presenta en algunas partes un aparato a pie de página donde se colocan las diferentes lecturas que se consiguen en los manuscritos entonces se coloca una letra al inicio que es el grado de certeza de esa variante en específico entonces aquí hay por ejemplo estos manuscritos el códice sinaítico el códice vaticano el códice este creo que es el fraemis rescriptus con el original aquí bueno no me lo sé todos pero hay la leyenda y se puede saber de qué manuscritos estamos hablando que presentan la lectura esta lectura y nos encontramos cada dos rayitas presenta otra variante de ese mismo pasaje en los otros otros documentos entonces vemos que aquí hay un que que incluye pues el alejandrino una corrección que han hecho al scriptus en el códice besa y así estos son minúsculos los números estos que vienen aquí y nos encontramos con que hay manuscritos que presentan esta variante primeramente a Simón y entonces aquí encontramos los manuscritos que tienen la lectura de algún manuscrito que tenía Casiodoro porque tiene esta lectura entonces en consecuencia podemos pensar que tenía alguno de estos esto este F13 corresponde a la familia 13 eso es un grupo de manuscritos tardíos entre el siglo 11 y 15 que presentan lecturas que están catalogados como porque presentan las lecturas de la pericope de adúltera en diferentes lugares pero no en el en el que con el que lo conocemos que es ahí en el en el en el evangelio ¿no? lo siento esto es muy sensible de manera que podemos podemos decir que fíjense cómo tiene la lectura el textus receptus el de Erasmo en este pasaje y llamó a los doce la biblia del oso registra primeramente a Simón pero viene de esa familia de algún manuscrito de esa familia trece la biblia del cántaro lo suprimió el nuevo testamento griego en la veintiochoava edición tampoco presenta este ninguna de estas dos lecturas porque son tardías y la biblia textual pues no la tiene otro ejemplo y ya voy más rapidito para porque ya veo la hora aquí esto es en Juan doce uno fíjense como la biblia del oso registra este es el pasaje del señor Jesús cuando resucita a Lázaro y entonces dice Jesús había resucitado de los muertos refiriéndose a Lázaro aquí este en la biblia del cántaro ya casi el cipriano ya coloca la la variante como buena dentro del texto y si nos fijamos en en lo que dice el texto receptus si lo tiene la biblia del cántaro si lo tiene la del oso lo tiene entre corchetes lo tiene el nuevo testamento griego crítico y entonces también lo tiene la biblia textual o sea es una variante que sí tiene que estar porque está testicuada en en los documentos más confiables veamos otro ejemplo este es muy interesante Juan 19 3 y venían a él y decían aquí están era cuando iban a azotar al señor jesús y la variante y venían a él registrada en la biblia del oso cipriano la quitó la eliminó sin embargo esa variante está testiguada en en los mejores manuscritos el textus receptus no la tiene por eso también pensamos que casiodoro tenía otros otro tipo de documentos con el que hacer este este cotejo fíjense cómo entonces al eliminar la cipriano ya no pasó a las a todas las demás impresiones y la en la versión reina valera 60 no la no la tiene pero inicialmente en la biblia del oso sí sí está entonces algunas consideraciones o observaciones que hemos tenido aquí en sociedad bíblica iberoamericana a lo largo de estos 40 años es que aunque este nuevo testamento griego de Erasmo que ha servido de base para todas las traducciones inglés francés portugués alemán y español usando pues para el nuevo pacto el texus receptus y para el viejo pacto el codice de leningrado de la familia de los mazoretas y que son tienen unos unas fechas tardías en comparación con toda la masa documentaria que han sido descubiertos y analizados en los últimos 500 años es de es de pues de considerar y de tener en cuenta para hacer una profunda revisión de esa versión no nos podemos quedar en el en el sentimentalismo en el en el enamoramiento porque ya su autor su traductor lo está diciendo en esa amonestación que eso iba a ser como que provisional que no canonizaran su traducción que otros tendrían que venir a revisarla y a mejorarla porque por esta evidencia que ustedes ven en sus pantallas porque hay nuevos documentos muchos más antiguos y se han desarrollado se han consultado se han hecho programos informáticos de de búsqueda de comparación que ayudan a la traducción de manera que cada una de estas variantes tiene que ser considerada como única evaluada y puesta en su lugar correcto para qué pues para nuestro beneficio fíjense habíamos puesto un unos ejemplos de voz pasiva y esto voy rapidito refresquemos un poquito de conocimientos de nuestro castellano el verbo es la parte de la oración que expresa una acción movimiento existencia consecución en condición o estado del sujeto ¿verdad? pero esto en los verbos tienen lo que se llama la voz la voz indica si el sujeto realiza o padece la acción del verbo esa esa voz puede ser a su vez activa si el sujeto realiza la acción o pasiva si el sujeto perdón activa si el sujeto realiza la acción y pasiva si el sujeto padece la acción del verbo también existe lo que es la voz media pero no nos vamos a meter con eso porque si no esta voz pasiva es casi ignorada a lo largo de 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 la traducción y es importantísima porque nos va a hablar de una mano invisible una una mano este una acción que hace un tercero entonces ¿cómo expresamos una voz pasiva? fíjense aquí es muy fácil de entender aquí tenemos una oración que dice Juan cierra la puerta Juan es el sujeto cierra es el verbo y el objeto o complemento directo es la puerta para pasar esta oración activa de activa pasiva el objeto en este caso la puerta viene y pasa a ser el sujeto el sujeto de la acción de la de la voz activa viene a ser el agente y el y para poner el verbo en pasiva entonces se utiliza el verbo ser y el participio pasado de ese verbo entonces la puerta es cerrada por Juan y ya tenemos la oración en pasiva hay muchos ejemplos entonces de la traducción de Casiodoro que a lo mejor por su poco conocimiento de la lengua castellana porque un diccionario y una gramática castellana salió unos pocos años no sé si 70 años después o antes de de esto o sea no es no es que él también estuviera tuviera la mano todas estas herramientas y estas estas como llamarlas entre comillas exquisiteces ¿no? pero si comparamos entonces los verbos griegos que reflejan esa voz pasiva y la llevamos a la traducción a nuestra traducción en castellano se pierde esa intervención de esa tercera persona aquí aquí tenemos por ejemplo el ejemplo de Gálatas 1 6 registra así la la reina valera 60 estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente en voz pasiva como registra el griego estoy maravillado de que así tan pronto estéis estáis siendo desviados ven es la acción de un tercero que los está desviando no son ellos que quieren desviarse sino que hay alguien que los quiere desviar otro ejemplo cuando le dice a la Jesús al paralítico levántate toma tu cama y vete a tu casa entonces él se levantó y se fue a su casa no él fue levantado y marchó a su casa ¿ok? ¿quién lo quien lo levantó? pues las mismas palabras del señor Jesús él fue levantado no es el paralítico el que se levantó porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierdan y yo lo sano esto está diciéndolo el señor citando Isaías y el pueblo fue engrosado o sea el endurecimiento viene de parte de Dios de Israel Israel es se ha endurecido ¿por qué? porque Dios lo ha querido endurecer pero miren aquí aún así lo sanaré y aquí la traducción de reina y valera también está en 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 desventaja porque en vez de usar un indicativo futuro han usado un subjuntivo presente entonces de Dios viene el endurecimiento pero también la sanación otro ejemplo y dijo de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños y es si no fuerais transformados y llegarais a ser como niñitos ven necesitamos la parte externa la intervención divina si estamos muertos nuestros pecados y delitos y el muerto no puede hacer nada tiene que ser arrastrado tiene que recibir la vida de afuera entonces aquí es también se ve la intervención de del señor otro había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas no 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 estaba echado había sido echado o sea que todo lo que pasa vemos como el señor tiene un perfecto control Lázaro había sido echado ahí para que el rico pudiera tener una oportunidad de atenderlo y no lo hizo entonces otro por lo cual asimismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día estas son palabras de Pablo pero él estaba aquí seguro pero qué dice realmente el texto griego dice he sido persuadido no es lo mismo estoy seguro que estaba Pablo seguro de lo que decía que de quien lo había persuadido de que iba a ser guardado su depósito hasta aquel día ¿quién lo persuadió? pues el mismo Dios entonces vemos como estas son cosas que quedan excluidas para el lector que no se entera de de esta de estas riquezas de estas intervenciones divinas otra de las de las y ya con esto ya creo que termino les ruego paciencia hechos 20 28 la reina Valera 60 registra la iglesia del señor dice por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el espíritu santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del señor la cual él ganó por su propia sangre sin embargo cuando nos vamos a la biblia del oso encontramos que reina traducido iglesia de dios entonces cuando revisamos el textus receptus también encontramos que erasmo tendrá muchas culpas pero esta de esta no es culpable porque usó un texto donde la variante textual estaba correctamente puesta porque aquí también dice iglesia de dios aquí tenemos el teos sí y a lo mejor lo cambió cipriano vamos a ver no cipriano tampoco lo cambió porque miren como lo tiene aquí su biblia del cántaro la iglesia de dios y entonces qué pasó qué pasó por qué no nos ha llegado a nosotros en nuestra biblia reina valera 60 iglesia de dios verdad como tenemos aquí la comparación entre base y traducciones el textus receptus registrate biblia de oso y cántaro iglesia de dios y la biblia reina valera 60 iglesia del señor qué pasó por ahí en el medio bueno en todas estas revisiones en todas estas adaptaciones que se hicieron debió ocurrir algo vamos a ver dónde fue aquí tenemos y nos vimos la tarea de revisar todas estas versiones y vemos que se conserva el registro de iglesia de dios hasta la revisión de 1865 y fue con la de 1909 que ocurre ese cambio entonces aquí tenemos a los responsables de esas revisiones y esas impresiones y en ese tiempo entonces el texto estaba en manos de la sociedad bíblica británica y extranjera y las correcciones fueron hechas por estos dos señores nuestros hermanos Juan Cabrera y Cipriano Tornos quienes serán esos señores bueno aquí conseguimos unas fotografías de ellos y si ustedes quieren más información pues pueden buscarlas en en el internet lo que queremos resaltar con esto es que no es sino hasta el 2000 2004 en esas versiones y en la Gómez que se vuelve otra vez a la lectura de iglesia de Dios o sea hemos estado 90 años sin esa lectura en donde se destaca aquí que que Jesucristo que ganó la iglesia con su propia sangre una afirmación de que él es Dios eso en ese pasaje se ha perdido por 90 años hoy gracias al señor pues hay ya versiones e impresiones de esa reina valera que tienen este registro pero si ahorita han quitado el nombre de va y ponen señor pues no ayudan tampoco mucho no igual pasa aquí con con el pacto romanos 9 4 que son israelitas de los cuales son la adopción la gloria el pacto la promulgación de la ley el culto y las promesas cuando vamos al texto crítico pues nos encontramos que están pactos conciertos como tienen la biblia del oso y la del cantano aquí están nuestro nuevo testamento griego crítico donde registra los pactos y en su aparato crítico en el versículo 4 tenemos los que les mostré antes las variaciones de de lo que de las diferentes variantes ¿no? el pacto está en estos documentos pero ¿cómo es que si esa versión viene de esas dos biblias se tomen la libertad de cambiarlas algunos dicen como les decía que habían tratado como de adaptar esta este pasaje los reformadores antiguos y porque era una idea que tenía que solamente había un solo pacto cuando el texto crítico pues dice usa el plural cuando hicieron este cambio no se fijaron que también lo tenían en Efesios 2 11 12 la palabra la palabra pactos en plural y que habla que habla también de la ciudadanía de Israel o de los israelitas de manera que bueno son cosas que les dejamos sobre el tapete para que ustedes puedan analizar muchas gracias y ahorita si tienen preguntas por favor adelante gigantes K y y y Gracias por ver el video